Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y hoy tengo un nuevo video. Tengo en la mesa de prueba la Universal Audio Apollo Twin X Duo, una interfaz de audio que tiene excelentes prestaciones para el músico profesional y lo que haremos en este video es transformar estos juguetes musicales en una canción. Así que sin más, acompáñenme a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Sin duda alguna, esta pandemia ha replanteado completamente lo que significa tener un estudio profesional. Hay muy buenas herramientas a un excelente costo. Entonces la pregunta obligada es la siguiente, ¿vale la pena invertir en herramientas profesionales o las herramientas de usuario casual son suficientes para tener buenos resultados? Y la respuesta es bastante compleja porque implica una cadena de múltiples eslabones. ¿Cuántas veces les ha pasado que tienen un sintetizador de mil dólares que va conectado a través de un cable de cinco dólares a unas bocinas de 30 dólares? Y aunque esto es completamente eficiente, por supuesto que impacta en el sonido final. La Polo Twin X Duo cuenta con dos entradas traseras tipo combo que tienen el sistema Unison, cuatro salidas de monitoreo, un sistema de talkback, así como una entrada Hi-C para conectar tu guitarra, grabarla y procesarla en tiempo real. Además, tiene una bahía óptica para poderla conectar con otros periféricos en el futuro. Algo que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo de las herramientas de Universal Audio es el uso de DCPs y de la tecnología Unison. Lo que hace esta tecnología es controlar digitalmente los parámetros analógicos de los preamplificadores incluidos en esta interfaz. Este tipo de control digital en herramientas analógicas es lo mismo que vemos en sintetizadores como el MUC One o el Prophet 5. Dentro de esta Polo Twin X Duo tenemos dos núcleos Shark que realizan todo el procesamiento de audio en tiempo real, por lo cual la promesa de latencia casi cero se cumple. Como algunos de ustedes ya saben, mi computadora personal es una MacBook Air que utilizo principalmente con hojas de cálculo y procesadores de texto, pero es la única que tengo que tiene Thunderbolt 2. Esto es una ventaja de la Polo Twin X versus la Polo Solo, ya que la Polo Twin X es retrocompatible, por lo cual significa que podemos utilizar cualquier tecnología Thunderbolt del 1 al 3. En mi caso, para poder utilizar esta interfaz, únicamente necesité de un dongle. Una desventaja de todas las interfaces de Universal Audio es que ninguna de ellas viene con un cable de transferencia de datos, así que será algo que agregar a tu inversión. Y regresando a la tecnología Shark, mi computadora no tiene un buen poder de procesamiento, pero no he tenido ningún problema al grabar, ya que todo el procesamiento se lo lleva en la interfaz. Eso es algo muy bueno si no tienes alguna máquina con muchos recursos. El primer instrumento para iniciar nuestra canción será esta guitarra GC Mini de la marca Taylor, y como dice mi héroe Vince Clark, no hay mejor forma de iniciar una canción electrónica que con una guitarra acústica. El micrófono que usaremos es el AT2020 de Audio Técnica, nada espectacular, es un micrófono de aproximadamente 130 dólares. Lo que haremos para grabar es poner este micrófono en una distancia adecuada y utilizaremos los preamps de nuestra interfaz junto con un DAW que viene incluido que se llama Luna. Luna es un Digital Audio Workstation que viene incluido en el bundle de programas de tu interfaz. Por ahora es únicamente para usuarios de Mac. En primera instancia es muy similar a Logic o Pro Tools, por lo cual comenzar a grabar es muy fácil si ya conoces estos programas. Y por supuesto si quieres que haga una introducción de Luna, deja tus comentarios acá abajo. Al explorar Luna vemos una de las ventajas claras de Universal Audio. Esto es que tiene una cantidad magnífica de plugins muy interesantes, incluso desde los básicos son muy entretenidos, pero por supuesto son una inversión bastante fuerte. En una entrevista con la T-Pop, el compositor Nils Fram menciona que el arte de ser aprendiz del estudio se está perdiendo. Es posible que para nosotros tener contacto con los LA2A, con los grandes amplificadores Marshall Vintage o con los MOOC de antaño sea muy difícil y quizás la única forma de poderla entrar sea a partir de estas versiones digitales. Viéndolo desde este punto, estos bundles pueden ser una muy buena escuela para aquellos que se quieren iniciar en el mundo del estudio y quieren conocer estas herramientas clásicas de primera mano, por lo menos en la versión digital. Y ahora sí, después de todo este preámbulo, vamos a empezar a grabar nuestro track. Es una progresión muy sencilla. LA, DO y MI. LA, DO y MI. Una vez que grabamos nuestra primera guitarra, me gusta tener alguna otra toma con diferentes rítmicas o dinámicas. También podemos modificar el timbre. Esto nos ayuda a mejorar el campo estéreo a la hora de la mezcla o también a poder elegir la toma que nos quede mejor. Para modificar el timbre de nuestra segunda guitarra, utilizaremos el preamp UA610B. Una vez que tengo estas dos tomas, ahora quiero agregarle un feel un poco campirano a la canción. Para hacerlo, utilizaré un bajeo a partir de mi guitarra acústica. Ahora es el momento de grabar un poco de percusión y para hacerlo voy a utilizar mi cabaza y voy a darle un poco de rítmicas distintas y vamos a ver qué sale. Y ahora sigue el turno de la pandereta de juguete, que la verdad es que suena muy mal, pero seguramente en edición podré hacer algo con ella. Y sí, por fin voy a poder hacer uso de mi flauta dulce, un instrumento que cuesta aproximadamente 3 dólares y que resulta ser el primer instrumento musical que aprendí a tocar aproximadamente cuando tenía 6 años. Por supuesto, ya lo olvidé todo. Y después sigue el uso de las castañuelas que le darán un poco de humanización y rítmica a nuestro track. Ahora sigue el tambor de lenguas que nos va a ayudar a quitarle un poco la parte occidental a esta canción. Por supuesto no está 100% afinado, pero seguramente después en post podré corregirlo algunos semitonos para que pueda funcionar excelente. Para finalizar el kit de juguetes tengo este metalófono que de todos es el que peor suena, pero seguramente agregándole un poco de delay y un poquito de rítmica nos puede funcionar. ¡Suscríbete al canal! Y ahora viene una parte muy interesante, le voy a poner un poco de coros y de voz a esta canción. Les quiero recordar que yo no soy cantante y discúlpenme esta tortura, es por fines didácticos y científicos. Y este es un tip para los que no tenemos buena voz. Si grabas múltiples tomas puedes crear un stack coral que regularmente suena un poco más decente. Y ahora ya emocionados y encarredados decide hacerle una estrofa a la canción y dice lo siguiente. Es el destino que está a mi lado, ya no me teme, se ha liberado, es un espectro mal amarrado. Es el destino que está a mi lado, ya no me teme, se ha liberado, es un fantasma. Y si ya le hice estrofa pues también le haré un coro bastante sencillo y al final también aplicaremos la idea de tener un stack coral para que suene un poco más decente. Algo muy útil de nuestra Polo Twin X es que tenemos una entrada de alta impedancia, Hi-C, que nos permite introducir nuestras guitarras o bajos. Y lo mejor es que contamos con una emulación de amplificador Marshall que tiene muy buenos presets para iniciar, así que vamos a agregar una toma de guitarra. Esta toma la verdad es que me gustó bastante pero ahora quiero cambiar un poco el timbre de mi guitarra. Para hacerlo voy a utilizar de nuevo el amplificador Marshall y voy a cambiar un poco los seteos para tener completamente otro timbre. ¡Gracias! Y por supuesto una canción de este canal no está completa si no hacemos uso de sintetizadores. En este caso traje a la mesa el Digiton para darle un ambiente cinemático, un poco de ruidos y sonidos interesantes. Algo así como una especie de columpio viejo, todo ese tipo de sonidos que tiene el Digiton y que suenan súper bien. Primero vamos a grabar unos arpegios para acompañar a los elementos percusivos que grabamos. Como algunos de ellos no estaban bien afinados, seguramente con esto podremos hacer algunas cosas en edición que nos puedan funcionar. Y ahora es el turno de unos pads para generar amplitud. Y ahora vamos a crear un bajo profundo y una línea melódica. Como ven, todo esto lo grabo mientras tengo en play todos los instrumentos. Esto me ayuda a tomar decisiones más conscientes en donde podría haber huecos en nuestro espectro sonoro. Y ahora sí, ya tenemos toda nuestra grabación. Y lo que nos queda es exportarlo con Luna para llevarlo a mi DAW de confianza, es decir, a Ableton Live. Y después de unas horas de mezcla, de acomodo y un poco de magia de postproducción, la canción así quedó. Les presento Destino Fantasma que pueden encontrar ya mismo aquí abajo en mi Bandcamp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven, pudimos transformar estos juguetes musicales en una canción. Y por supuesto, lo pude hacer con cualquier otra interfaz. Desafortunadamente, mi computadora musical, que es la que ven aquí atrás, no cuenta con Thunderbolt 3, ni 2, ni 1. Es mucho más vieja desde 2009, por lo cual no pude hacer uso del arsenal de plugins de Universal Audio. Por supuesto, eso hubiera dado otro tipo de mirada a la canción y seguramente lo haré muy pronto en otro video. Lo que sí les puedo decir es que quedé muy sorprendido con la calidad de los preamplificadores y la tecnología Unison. El hecho de poder cambiar en pantalla y empezar a escuchar realmente cómo se modifica la señal es sensacional. Incluso, se escuchan algunos clics como si estuviera cambiando la circuitería. Además de esto, la calidad de Universal Audio en cuanto al chasis, el tipo de jacks que tiene, está sensacional. Muy por encima de algunas otras marcas. Y por supuesto, como todas las interfaces tienen sus contras. Una de ellas podría ser el precio. Además de que tienes que invertir también en los cables para poder conectarla con tu computadora. Pero regularmente, Universal Audio tiene una vez al año diferentes bundles y promociones. Y recordemos que el tema de los plugins es parte del ADN de la marca y sirven muy bien junto con las interfaces. Por lo cual, este ecosistema al final es una inversión a largo plazo. Otro punto a favor fue ver lo bien desarrollado que está el DAW Luna. No me lo esperaba. Incluso, creo que podría ser una muy buena forma de grabar una vez que terminas sacarlo de Luna y llevarlo a tu DAW de confianza. Porque algunas cosas como el console o los insertos están ahí a la mano. Además de que se hace muy intuitivo todo. Por lo cual, y muchos compañeros ingenieros me respaldan en esto. Hay gente que graba en un DAW, edita en otro y masteriza en algún otro. Esto para tener un mejor control de la sesión y dejar de regresar en pasos y todo ese tipo de cosas. Así que este tip igual te puede funcionar. Y por si esto fuera poco y algo muy importante para los sintetistas allá afuera. Es que la mayoría de las interfaces de Universal Audio son DC Coupled. Esto significa que puedes enviar control de voltaje desde tu interfaz y controlar tus sistemas modulares. Y seguramente eso será parte de un próximo video que tendremos muy pronto. Así que si te quedaron dudas o tienes alguna otra pregunta, no olvides dejarla en los comentarios. Y como siempre, si te gustó este video, no olvides suscribirte ya que continuamente comparto tips, trucos y reseñas de sintetizadores y tecnología musical. Yo soy Leo Méndez y nos vemos a la próxima. Amigos, les quiero contar que no había cantado en una canción mía en aproximadamente ocho años. Espero de verdad no haberle roto los oídos.